Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Ezelani, vamos a comenzar con este seminario de Derecho Penal 2, en el cual vamos a analizar el fallo FEC contra OPJC sobre abuso sexual agravado, dictado el día 22 de agosto del 2019 por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En el fallo vamos a referir someramente en este video a la condena y a los hechos. Como pauta, digamos, orientadora del trabajo, yo le sugiero la lectura reiterada del fallo, no menos de dos veces, para poder comprender acabadamente cuáles son los extremos, cuáles son las cuestiones más importantes que el fallo reviste. Es un fallo que tiene algunos elementos innovadores, que yo los voy a remarcar ahora en una filmina, y que ustedes deberán analizar de acuerdo al conocimiento disponible y al conocimiento también que puedan encontrar en las redes sociales, sobre esto hay muchísimo escrito, con solo buscar en el buscador de Google van a poder encontrar, sobre diversos elementos. Vamos a comenzar con la condena. La condena dice que la defensa del imputado JCOP interpone recurso de casación contra la sentencia 232 y sus fundamentos. En cuanto condena al imputado a la pena de 7 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal, previsto en el artículo 119 del tercer párrafo del Código Penal, un pronunciamiento que ha sido dictado en la causa N.P. 500.489-18 por el Tribunal Penal Colegiado de la Segunda Circunscripción. Como ustedes verán acá, la figura que aparece involucrada es el abuso sexual con acceso carnal, y ustedes recordarán que es una figura discutida, porque algunos autores hablan de que sería un abuso sexual simple que toma, digamos, el agravamiento por tener justamente el acceso carnal. Lo importante de la cuestión es analizar si es procedente o no esa calificación y si la misma se encuentra totalmente adecuada al contexto en el cual ha sido enmarcada. Fíjense en que los hechos, dice el 6 de marzo del 2018, en horas de la tarde entre las 15.30 y las 16, en momentos en que la menor CCC de 12 años acudió a la propiedad de OP, cita en calle, de General Albert Mendoza, con el objetivo de devolverle la bicicleta que le había prestado, procedió a tomarla con fuerza por los brazos llevándola a la habitación ubicada en el interior de su vivienda, comenzando a tocar a la menor en su ano y su vagina, para luego introducirse en su consentimiento sus dedos en el interior de la vagina de la niña, lo que le provocó un sagrado activo y el flujo sangoliento, diagnosticándosele posteriormente un desgarro de en tres horas y erosiones en las paredes vaginales. Sin embargo, es una cuestión que van a ver ustedes que aparece claramente circunscrita en el fallo. En los puntos que van a tener que hacer analizados en el presente seminario, y con el cual ustedes van a poder aprobar el seminario, es estos que están acá. Estos cinco puntos que ustedes están viendo son los que deberán analizar y configurará el trabajo que ustedes van a tener que entregar. Vuelvo a recomendarles lo mismo. No van a poder hacer el trabajo si no leen este fallo no menos de dos veces en toda su extensión. Les comento que este fallo, lo que yo les estoy pidiendo acá, lo aclaro con total claridad para, valga la redundancia, para no generar motivos de discusión alguno, que me refiero tanto al voto mayoritario como al minoritario. Ustedes van a ver que al final del fallo aparece un voto minoritario, un voto minoritario que no es justamente dos renglones, sino que tiene una extensión considerable. Con lo cual, los puntos que aparecen acá, estos cinco puntos, ustedes deberán tomarlo tanto en el voto mayoritario como en el minoritario. Lo primero que aparece es una nulidad planteada por la defensa. La defensa plantea la invocación de una nulidad que el tribunal lo va a resolver de una manera muy particular y específicamente esa nulidad acontece o es planteada en torno a la existencia de consignar, digamos, de manera errónea el nombre en uno de los apartados del fallo. Pero lo que se remarca en claridad es que tanto el nombre en la parte o las indicaciones de los hechos como en el final de la sentencia están claramente indicados cuál es el autor del hecho. De manera tal que, primer punto, ustedes deberán analizar esa cuestión, plantearla, deberán recurrir al Google y deberán observarse cuáles son los artículos del código de procedimiento que aparecen en discusión y deberán analizar si es procedente o no es anulidad y deberán fundar su opinión. De estos cinco puntos, ustedes van a tener que analizar la cuestión y exponer su opinión personal de manera clara. El segundo factor que van a ver expresado, que deberán explayarse, es el factor de vulnerabilidad. La vulnerabilidad que aparece enmarcada claramente a través de pactos y tratados internacionales y lo que les voy a pedir es un somero análisis del mismo. El fallo va dando pautas, por qué, y yo quisiera que ustedes analicen si esto podría llegar a ser viable. Es decir, el fallo da una postura respecto de la vulnerabilidad considerada como un elemento, digamos, que hace mella en este pronunciamiento. El tercer punto son los principios constitucionales involucrados. Es decir, ustedes van a ver en el fallo que aparecen una serie de principios constitucionales como no viciniden, principios de legalidad. Lo que necesito es que los rescaten, hagan una enunciación primero de cuáles son esos principios constitucionales que aparecen en lo extenso del fallo y después vean si es viable o no el planteo de los mismos y, por supuesto, siempre dando y fundamentando la respuesta. El cuarto punto que aparece claramente especificado en el fallo es el artículo 16 de la ley 26.485 que habla específicamente sobre la existencia de un deber jurídico. Un deber jurídico que consiste claramente en analizar toda la temática a partir de la concepción de género. Es decir, la imposición del deber de género, de la perspectiva de género que debe reinar en toda actuación. Yo les voy a pedir que analicen este punto específicamente si efectivamente podría ser considerado como un deber. Van a tener que ir al análisis del artículo 16, tal como cual está redactado, buscar algunos otros precedentes, algunas explicaciones doctrinarias. Vuelvo a insistirle, todo esto tiene material de sobra en internet. Con solo buscar en la barra del Google les va a aparecer un montón de material de trabajo. Y finalmente, el último punto en el cual van a tener que referir es el plexo probatorio con visión de género. Es decir, ustedes van a ver en el fallo que aparece la cuestión probatoria claramente, digamos, circunscripta, claramente mencionada. Y lo que yo pretendo de ustedes es que me digan si efectivamente el plexo probatorio ha sido analizado con una visión de género. Con una clara visión de género relacionado, involucrado también con este deber contenido en el artículo 16 de la ley 26.485. Bueno, cualquier cuestión que les suscite el trabajo me pueden escribir tranquilamente a mi mail luiseserani.yahoo.com.ar Han sido muy amables por su atención. Muchísimas gracias. Gracias.